Hola, mi nombre es Sabrina, soy del barrio La República, trabajo acá en el comedor Comedor Lagrimita de mi Cielo, estamos pasando necesidad, que no tenemos agua, como ser hoy día no pudimos hacerle de comer a los chicos, por el tema de que no hay agua, nos falta el agua vinieron, pusieron los caños, pero nunca terminaron el trabajo, no vinieron las máquinas más lo único que estamos pidiendo es agua para poderle hacerle comer a los chicos, que no hay y en total son 120, pero son 70 no pudieron comer hoy día por la falta de agua, de ayer que no tenemos agua, nosotros que sabemos juntar no tenemos agua para darle la comida, ni para darle jugo, nada, y lo necesitable es conseguir agua para poderle hacer comer mañana a los chicos, y muchos van a la escuela y comen en la escuela y muchos que no, cuando son chiquititos no almuerzan, ni, bueno, no pueden tomar ni una tosa de té, lo mismo que no hay agua, porque supuestamente mandan camiones y nunca llegan para acá atrás siempre los olvidan a los otros con el agua, espero que lo escuchen y los manden los camiones con agua, que necesitamos para toda la gente, porque hay muchos niños que necesitan tomar agua no, no nos dijeron que iba a haber corte de agua, porque si no lo hubiéramos ya asegurado con el agua el grupo del barrio de los vecinos, supuestamente el Daniel Sosa, dijo que ahí estaban rotos los caños que iban a mandar camiones con agua, pero nunca llegaron los camiones con agua supuestamente andaba hoy día a las 7 de la mañana, de las 7 de la mañana que yo estoy arriba esperando el camión y nunca pasa ¡Gracias!